Y es la pasión que se necesita para hacer cosas. Y esta historia, esta anécdota, me ha venido a la cabeza, porque creo que Voces se ha mantenido a lo largo de estos 15 años de la forma que lo ha hecho, por la pasión de quienes lo llevan. Porque cada día han tenido que derrotar carencias, porque cada día tienen que enfrentar la escasez, porque cada día tienen que implorar, tal vez, frente a la indiferencia de todos, para sacar este proyecto. Y este proyecto nos demuestra que todos... ...como sabemos que en el Perú, por ejemplo, todavía no tenemos una política cultural. Tenemos un Ministerio de Cultura, lo cual nos hace pensar que en algún momento tendremos realmente una política cultural sustantiva. Y no me refiero solamente a esas políticas que nos van a dar. No. Porque creo que todos los que trabajamos en cultura estamos acostumbrados a dar más que a recibir. Porque generalmente son muy pocos las personas que dan. Hay muy pocos, Albertos Benavides, por ejemplo, que están pendientes de todo lo que hay que contribuir para incrementar la cultura de nuestro país. Pero son muy pocas las personas y personalidades que hacen eso. Y cuando eso se ve, seguramente que vamos a estar preparados para estirar lo máximo que podamos recibir. Pero tiene que haber una política que en este momento se podría lograr en base a la gestión más que a la inversión. Porque hay muchas carencias. No es posible que exista una revista como Voces, que siempre va a tener que depender de la casualidad, de lo que pueda venir. Creo que todos deberíamos de hacer cuerpo para que estas instituciones ya permanezcan y tengan un lugar que siga iluminando los pasos de la cultura nacional que está necesario. Y lo mismo quiero aprovechar para hablar, por ejemplo, del caso de Filarmonía. Le pido una licencia a María. Porque Filarmonía, Radio Filarmonía, es una emisora que nos acompaña a todos. Es parte de nuestras vidas. Es parte de nuestra sensibilización permanente hacia la música, hacia los discursos. Y enterarnos de lo que está pasando en la cultura nacional. Entonces, creo que todos sabemos que Filarmonía está perdiendo su local. Y que de pronto, todos los que nos escuchamos Filarmonía deberíamos ser conscientes de ello para ver qué forma podemos aportar para que sigamos teniendo esta compañía permanente de cultura, de música. A veces son las que nos acompañan en los momentos más difíciles. Cuando el tráfico está terrible. ¡Qué maravilla está con Mosa en medio de ese tráfico! Cuando uno dice las barbaridades que tiene que decir para sobrevivir en este ambiente y no tener un trauma psicológico eterno. Tiene que decirlo. Y luego se vuelve Mosa como que nos vuelve a la realidad a la que todos aspiramos. Creo que deberíamos de utilizar encuentros de esta naturaleza para reflexionar sobre la necesidad de esos elementos culturales. De voces, como una revista que nos acompaña siempre y de Filarmonía con su música que también es parte de la vida cultural de todos los peruanos. No sabía que teníamos las cosas que eran representantes de la armonía aquí con nosotros. Bueno, amigos, yo solamente podíamos hablar toda la noche pero esa no es la idea. Hemos reflexionado sobre cultura porque para ellos es voces. Para reflexionar sobre cultura. Para enterarnos de lo que pasa en cultura. Y para felicitar a quienes conforman este equipo que ha servido rodearse de estupendos periodistas culturales y que gracias a ellos podemos acceder a tan buenos artículos. Y esta noche realmente es una noche de celebración donde también se dan las manos diferentes disciplinas. Vamos a tener la música, el canto, el teatro, la poesía, la danza, etc. Seguramente se han quedado muchas cosas en el tintero pero tenemos cada año para celebrar a voces. Y cuando lleguemos a los 50 años seguramente que habríamos cubierto todo. Porque eso sí, y acá tenemos que salir con el compromiso de que acá estaremos para los 50 años de voces. Porque se lo merece y seguramente lo celebraremos con las señoras, con más canas, pero como son amigas de Miss Claybrook seguramente no se van a notar. Los caballeros con más canas o con menos pelo como es el caso de quien les habla. Pero siempre con la ilusión encontrarnos cada día con la importantísima información que nos trae estas voces que llegan de todas partes para despertarnos el alma y para arruñarnos con los ecos de la cultura nacional. Muchísimas gracias. 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 Gracias.